Informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control. Es Siloé, te ven yo tú, Siloé, te ven yo tú. Desde la parte más alta de la montaña mágica de Siloé, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hortado, que nos dice que el cable está operando normalmente, energía normal, acueducto normal, cantarero normal, sol picante de 28 grados centígrados, sol de lluvia. Acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la avenida de Siloé, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control. En cuanto a la parte física en la ciudad de Cali, pero especialmente en la Comuna 20 de Santiago de Cali, hoy domingo 20 de noviembre del 22, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hortado. El Polideportivo de la Estrella, todavía no se le reinaugura la piscina, ahí ustedes pueden observar la piscina del Polideportivo. Allá también tenemos la Gallera, la toma de la Gallera, la última toma en la Comuna 20. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, hoy domingo 20 de noviembre del 22. Estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control. El cable operando normalmente, energía normal, acuduto normal, cantaleo normal, se sigue construyendo a pesar de ser domingo, allá en el antiguo parqueadero de la Plaza Toros, en lo que era el Mall Plaza de Falabella. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hortado, desde el Bosque Habitacional Arroyo, hoy domingo 20 de noviembre del 22. Informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hortado, con ninguna novedad. Bueno, en caso de que llueve y se presente alguna situación de riesgo físico en la Comuna 20, haremos un informe especial para todos ustedes. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hortado, para hoy, domingo 20 de noviembre del 22. Recordemos que Ecuador le ganó 2-0 a Catar en el primer partido del Mundial de este año del 22, allá en el Medio Oriente. Informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, desde el Bosque Habitacional Arroyo, hoy domingo 20 de noviembre del 22. Seguiremos más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, domingo 20 de noviembre del 22.